Hola chicas, soy Tony, desde Córdoba, España. Un abrazo a todos, desearos Feliz Navidad a todos y en real para que veáis este va a ser a partir de ahora el espacio donde voy a empezar a hacer cosas, trabajar y publicar. Le hace falta un pintado, arreglado y tal. Me he comprado una pantalla para poder hacer las editaciones bien y todo eso. Ok, por lo cual, os debía un vídeo que quería hacer especial para vosotros. A ver, esperad que me he quedado pillado. Un vídeo especial para vosotros porque, sin esperarlo, se ha superado la cifra de los 100 amigos, ¿no? Que estamos para la página de Tony Nesset Fanfriend, que en verdad no es mía, siempre lo digo, en Facebook, Youtube, es de todos nosotros. Por lo cual, os doy las gracias, eternamente agradecido. No busco nada, simplemente amistades y compartamos las mismas aficiones. Pronto será un vídeo oficial y empezaremos a hacer cositas mejor, con mejor pinta, habitación arreglada y todo, pero a partir de ahora este va a ser nuestro espacio, vuestro espacio, cuando lo pintemos y lo arreglemos y lo adecuemos para compartir las cosas con ustedes. Un beso para las chicas, un abrazo para los muchachos. Tony es de Córdoba, España. ¡Feliz Navidad!